Y esta es una cumbia para los solideros, un género que se respeta y se llama la cumbia buena con Mr. Cumbia. Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando. Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Andrés Maquera. Esta es tu cumbia. Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando. Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Ni cada cumbia. Ni cada cumbia buena, ya, la cumbia buena, ea, la cumbia buena. Esta cumbia la están bailando Allá en DFL están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala le están sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Ea, la cumbia buena